Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares más importantes en el día de hoy. Carlos Sainz y Lucas Cruz preparan el Dakar 2021 en el Andalucía Rally que transcurrirá alrededor de la localidad de Villamartín. Desarrollo Sostenible invierte 3,1 millones de euros en actuaciones en la presa de Bornos. La finalidad de esta nueva inversión es mejorar la seguridad, drenaje y auscultación de la infraestructura para elevar el nivel máximo de explotación del embalse. El IES Francisco Fatou Dubrique ha acogido este pasado sábado al mediodía la entrega de premios de los ganadores de las tres últimas convocatorias de pintura realizadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Dubrique. Y el municipio de Villamartín está de enhorabuena porque el próximo Dakar de Andalucía se celebrará allí. A pesar del atraso por la pandemia, el próximo Dakar 2021 en Andalucía está cada vez más cerca. El equipo Mini X-Raid ha anunciado este viernes a través de redes sociales que repetirá alineación de pilotos para el próximo Rally Dakar, por lo que el español Carlos Sainz, vigente campeón de la prueba, volverá a formar equipo con el francés Stéphane Peter Hassel, el piloto más laureado en la historia de la competición. Ambos repetirán al volante del Mini John Cooper Works y comenzarán su preparación la semana que viene en el Rally de Andalucía en Villamartín. En el caso de Sainz, vuelve a contar con su copiloto habitual, Lucas Cruz, con el que ha ganado el Dakar en tres ocasiones, en 2010, 2018 y 2020. Ambos buscarán el cuarto título en Arabia Saudí, donde volverá a celebrarse la prueba entre los días 3 y 15 de enero. Nos encontramos aquí a las puertas de la Hacienda del Rosalejo, en Villamartín, donde como ya mucha gente sabe y ha podido ver por las redes sociales, se va a celebrar el Rally Andalucía. El año pasado, por la fecha de junio aproximadamente, celebramos en Villamartín un Rally, en el que si bien no tuvo mucha repercusión a nivel de público, porque coincidió en pleno verano con una ola de calor importante, pues sí resultó que los pilotos, los profesionales de la conducción, que participaron en el Rally de Villamartín el año pasado, quedaron maravillados sobre los circuitos que pudieron disfrutar en Villamartín. Ese rumrum quedó dentro del gremio de los rallies. Este año, por culpa del COVID, el París-Dakar no puede celebrar la prueba previa que tiene, que es el Rally de Marruecos. Siempre hay una prueba previa al Dakar, siempre ha sido el Rally de Marruecos, en el cual se experimentan las nuevas implementaciones tecnológicas que van a tener los participantes del Dakar. Debido a que el COVID ha cerrado las fronteras de Marruecos, la organización del Dakar se vio obligada a encontrar una nueva ubicación. La ubicación, fruto de los buenos resortes que dejamos el año pasado en el Rally de Villamartín, y compitiendo con ciudades como Murcia, Granada, Cáceres, Teruel, pues al final ha sido, decidió la organización de David Castera, que es quien, el patrón del Dakar, decidió que Villamartín era el sitio idóneo para organizar el rally. Hoy estamos aquí ya, es una realidad, y están aquí todos los equipos del París-Dakar, todos los que van a participar este año en enero, están aquí, con los primeros pilotos a nivel mundial. Nani Roma, Carlos Sainz, Peter Hansel, todo lo más selecto del mundo del rally, y con las últimas innovaciones y con los vehículos que efectivamente van a estar luego en enero, o los volveremos a ver en enero, a través de la televisión, en el Dakar. El COVID impide que podamos entrar dentro de la hacienda donde está el cuartel general del Dakar, por razones de seguridad, aquí hay americanos, argentinos, alemanes, aquí está el mundo entero, hoy equipos de todo el mundo, de todas las nacionalidades. Eso obliga a extremar las precauciones con respecto al COVID. Y por eso esto es una burbuja hermética, en la que a todo el que entra aquí se le hace una PCR, concretamente aquí, en la caseta que hay, y solamente con esa PCR los participantes son los que pueden entrar. Es una burbuja que tiene que ser hermética. Es una pena porque el COVID es quien nos ha traído la organización del Dakar a nuestro pueblo, pero también nos impide que podamos todos disfrutar de esto, al menos este año. Intentaremos que el año que viene, si el COVID lo permite, pues poder que sea otra cosa distinta. Para mí es un orgullo, tengo que agradecer a David Castera, a ODS, a Juan Miguel, a todos los responsables de la organización del Dakar que hayan contado con nosotros. Venimos trabajando en esto desde el mes de junio, desde el mes de junio cuando se supo que las fronteras de Marruecos estaban cerradas. Y ya es una realidad. Es una realidad que si bien está en Villa Martín, también hay que agradecer, que afecta a muchos pueblos, a Bornos, a Arcos, a Espera, Algar, Estepa, Osuna, Algamitar, muchísimos pueblos de Andalucía, van a acoger estas cinco pruebas de organización del Rally Andalucía, que es la previa del Dakar. A todos ellos agradecerles, evidentemente, la colaboración que han tenido. Y a lo demás, pues esperar que a través de la televisión podamos llegar a vuestro domicilio, enseñaros cuantas imágenes podamos de esta nueva experiencia, y es una prueba internacional que coloca a Villa Martín en todo el mundo entero, que puedan verlo a través de esta televisión. Sin más, muchas gracias a todos. Y la gran pregunta que me hacen mucho, antes de terminar, es que cuáles son los circuitos por los que se discurren. Los circuitos son secretos hasta que por la mañana se la dan a los pilotos que tienen que hacerla, porque los pilotos no pueden conocer los recorridos. Yo solamente puedo dar algunas indicaciones, y es que tres pruebas se harán en el entorno de Villa Martín, en el entorno del Camino de la Romería, en el entorno del Monte La Gloria, por la zona de Los Izquierdos, de Ruchena, por toda esa zona, y que, como indicación para todo el mundo, donde vean el helicóptero, el helicóptero de la organización, pues por debajo va la prueba. Aquellos que estén aficionados, que quieran en algún momento disfrutar y ver algo, tiene que ser de esa forma. Por supuesto, pedirle a todo el mundo que mantengan las distancias de seguridad, si en algún momento, en alguna curva, en alguna falda de algún monte, se acumula algún grupo de gente, que mantengan las distancias, porque las imágenes, estamos hablando a nivel mundial, y es de vital importancia que se respete todo lo relacionado con los condicionantes sanitarios del COVID. Por lo demás, insistir y deciros que a través de la televisión, intentaremos haceros llegar todo lo que aquí se pueda vivir durante estos días. Y este pasado sábado ha tenido lugar, en la localidad uriqueña, la entrega de premios de pintura en el Instituto Francisco Fatou. El acto, con limitación de foro y siguiendo las pautas de sanidad, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez, y los concejales municipales José Manuel Fernández Rivera, Manuel Ángel Chacón, Trinidad Jaén y Remedios Trujillo, así como la gran mayoría de los ganadores. Bueno, pues hoy nos hemos dado cita en el Fatou para poder hacer entrega de los premios, tanto local como regional de pintura, así como los distintos certámenes de infantiles, juveniles, y también los dirigidos a las personas con discapacidad. Y bueno, nos hemos hecho una entrega diferente a lo que es habitual todos los años, que como sabéis, pues nos damos cita en la caseta municipal, en feria, y que este año, pues debido a la situación en la que nos encontramos, pues hemos tenido que cambiar todo el esquema. Hemos garantizado todas las medidas adecuadas para los, primero, los ganadores, ¿no? que pudieran disfrutar de este momento y sus familiares. Y bueno, desde el Ayuntamiento yo creo que lo importante, bueno, pues reiterar esa felicitación a todos los que han ganado, el agradecimiento y ánimo a todos los que han participado. Que es verdad que este año se ha notado una mayor presentación del número de obras, por lo cual imagino que los meses atrás, el estar más en casa, pues ha supuesto también un mayor desarrollo de la capacidad creativa en torno a la pintura. Y bueno, yo creo que esto es lo que viene a manifestar lo que siempre decimos, como que Urique es cuna de pintura, de artista, y que seguimos a través de estos concursos comprobando la cantidad de gente que vienen, ya no solo los propios uriqueños uriqueños, sino la cantidad de gente que vienen de fuera para participar y hacerse con este galardón, tanto en el local como en el regional. Así que muchísimas gracias y nada, reiterar enhorabuena a los ganadores. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Prado del Rey, donde esta mañana ha recibido la visita de la secretaria del Partido Popular de Andalucía. En el Ayuntamiento de Prado del Rey me gustaría darle la bienvenida a nuestra secretaria general a nivel andaluz, Lole López, y, por supuesto, a nuestra presidenta Ana Mestres. A mí, como representante de Prado del Rey, estoy muy orgullosa de que nos visiten. Hemos planteado una serie de cuestiones y, por supuesto, hemos planteado el bienestar de nuestros ciudadanos y hemos velado, como decimos, desde que nos propusimos a ganar unas elecciones, por los intereses de todos los pradenses. Estamos tratando diferentes temas de actualidad que son importantes para nuestros vecinos, como son el tema de la paz, tan importante para nuestros ganaderos y nuestros agricultores, y otras cuestiones, como planteamos desde el Gobierno central, sumar la gestión en el sentido del ingreso mínimo vital tan importante que es ahora para las familias vulnerables de los pueblos pequeños que no tienen subsistencia para tirar hacia adelante, y otras cuestiones que, como ya digo, son de interés municipal y que el Partido Popular está siempre dando la cara para resolver todos los problemas porque estamos siempre del lado del vecino que es como debemos de estar. Así que agradezco una vez más vuestra visita y esperando veros pronto por Prado del Rey. Muy bien, pues para mí es un placer acompañar tanto a la alcaldesa de Prado del Rey, como no podía ser de otra manera, una mujer valiente, una mujer del Partido Popular que está liderando con mayoría absoluta los intereses de sus vecinos de Prado del Rey junto a su gran equipo, pero también de manera muy especial hoy a López López, nuestra secretaria general del PP andaluz aquí en la provincia de Cádiz. Mujeres que son valientes, que se sacrifican todos los días por sacar adelante nuestra tierra andalucía, y hoy nos toca estar aquí en este municipio tan maravilloso de la sierra, en el interior de una provincia que es rica en materia prima, que es rica en recursos naturales, y que sin duda el que una mujer como Vanessa está al frente de este municipio está dando de sí muy buenos recursos para el mismo. Son formas de gobernar también distintas, son nuevos tiempos, y aquí estamos nosotros cada día al pie del cañón dando lo mejor de nosotras para dirigir los intereses de tantísimos vecinos y sobre todo de la sociedad habitana. López. Pues yo creo que no puedo estar mejor acompañada, para mí es un día grande y tengo muchísima suerte. La alcaldesa de Prado del Rey, la presidenta y delegada por Cádiz, creo que mejor compañía no puedo estar, aprendo mucho de ellas, son mujeres que se entregan todos los días, que dan lo mejor de sí mismos. Es mi forma de entender mi partido y es mi forma de entender el trabajo de la mujer en la sociedad en general. Y estamos en la sierra, porque siempre se habla de las grandes ciudades, no, el interior de Andalucía es importantísimo, estamos en el pulmón de Andalucía. Tenemos unos parajes preciosos, veo que tienes un pueblo maravilloso, qué bonito es dejarse la piel por tus vecinos, creo que es de las profesiones más bonitas y ella tiene la suerte de hacerlo, Ana y yo también. Y al final, tres mujeres luchando por una tierra, por Prado del Rey, por Cádiz y por Andalucía. Es que Andalucía se lo merece todo. Y los casos en la sierra de Cádiz por COVID-19 siguen aumentando, como es el caso de Bornos. Tras los nuevos datos publicados por la Junta de Andalucía el pasado fin de semana, Bornos cuenta actualmente con una subida con 34 nuevos casos positivos por COVID-19 durante las dos últimas semanas, de los que 21 corresponden a los últimos siete días. Por ello, el alcalde ha transmitido a través de un comunicado por redes sociales, donde ha declarado que actualmente no tiene constancia de que ninguna persona diagnosticada se encuentre en el hospital. Además, ha destacado que desde el equipo de gobierno se encuentran preocupados por la tendencia de la última semana que han provocado un aumento significativo de casos. Por ello, el Edil no ha dudado en ponerse en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía para mostrar la absoluta disposición del Ayuntamiento a implantar todas las medidas que recomienden. Aunque destaca el alcalde también, que aún no tienen normas específicas, pero el Ayuntamiento ya ha intensificado la limpieza y desinfección y llevarán a cabo una campaña específica para controlar, si fuera necesario, las sanciones de las conductas contrariadas a las normas dictadas por las autoridades sanitarias. Por otro lado, el comunicado también recoge que es muy importante que las personas diagnosticadas tengan una cuarentena muy estricta y que informen a todas las personas con las que hayan tenido algún contacto en los últimos días para que puedan confinarse. Por último, el Edil ha exigido máxima responsabilidad, ya que asegura que el pueblo está sufriendo mucho y que esto es muy serio. Y continuamos en el municipio de Bornicho, donde Desarrollo Sostenible ha invertido 3,1 millones de euros que irán destinados a su presa. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible destina 3,1 millones de euros a obras en la presa de Bornos, ubicada en el término municipal de Arcos de la Frontera, con el objetivo de elevar al nivel máximo de explotación del embalse de esta infraestructura. Para ello está previsto mejorar sus condiciones de seguridad y drenaje y los elementos de auscultación de la presa, es decir, los instrumentos que permiten monitorizar, por ejemplo, los movimientos de la presa o posibles filtraciones. El director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona, ha visitado recientemente la zona en la que se llevarán a cabo estas labores que comenzaron a finales del mes de agosto y que, según las previsiones, tiene una duración total de nueve meses. En concreto, Arjona ha asistido a los trabajos de extracción de los testigos en la presa que permitieron conocer el estado en que se encuentra esta infraestructura y sus cimientos. Gracias a estas muestras, se podrán definir correctamente la cantidad, dotación y presión de las inyecciones de cemento que es preciso realizar para construir una nueva pantalla de impermeabilización que mejore sus condiciones de seguridad. Además de esta actuación, el proyecto contempla también una nueva red de drenajes de los cimientos, un sistema de control de suprensión y mejoras en los instrumentos de auscultación de esta infraestructura hidráulica de la provincia gaditana. Y tras los buenos datos sobre turismo que ha dejado este pasado verano, Arcos de la Frontera sigue apostando en esta materia. Según la estrategia de promoción establecida por el área desde este verano y presentada en su momento al sector empresario y hostelero a través de la Mesa de Turismo, la Delegación de Turismo de Arcos de la Frontera continúa desarrollando su campaña de difusión de recursos turísticos. De esta forma, desde la segunda quincena de septiembre, se difunden tres nuevas piezas audiovisuales a través de los perfiles de turismo en redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram. A diferencia del que iniciara la campaña con lema Arcos Amanece, los nuevos vídeos tienen mayor desarrollo y un carácter más didáctico y divulgativo abordando tres áreas temáticas distintas. De esta forma, Carrera ha explicado que desde finales de septiembre se difunden contenidos sobre naturaleza y actividades al aire libre. Con el lema Arcos al Natural, en la primera quincena de octubre, será protagonista la riqueza de la gastronomía arcense y en la recta final de este mes, el último vídeo se centrará en el tema del patrimonio, los monumentos y la historia de Arcos. Con estos nuevos contenidos digitales, se espera seguir captando la atención de un público que conozca y valore las cosas que pueden hacer en Arcos y que busque el bienestar y prolongue su estancia durante varias jornadas en los alojamientos. Y tras esta información, como ya saben, pasamos a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este martes vamos a centrar nuestra atención en las Islas Canarias, ya que un sistema de bajas presiones de origen subtropical va a dejar allí lluvias y chubascos, como vemos, localmente más fuertes en Gran Canaria, en Tenerife, en el resto de islas occidentales, donde se podrían acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, unas precipitaciones y chubascos que podrían ir con tormentas, siendo menos probables durante la jornada en Lanzarote y Fuerteventura y ya de cara a la mitad de la tarde, también menos probables en el resto de islas canarias. En cambio, en la península y en Baleares, jornada más estable, con un ascenso notable de las temperaturas, sobre todo, como vemos, en el interior peninsular, donde las máximas en los colores rosados pueden subir entre 5 y 6 grados, menos acusado el ascenso en el litoral mediterráneo. Subirán esas máximas también en el archipiélago Balear y en el archipiélago canario. Esas máximas no presentarán grandes cambios o bajarán ligeramente. Para las próximas horas va a predominar el tiempo anticiclónico, salvo en el norte de la península, con lluvias en esa zona, en Galicia, en el extremo norte peninsular. Allí más inestabilidad en el resto de tiempo, más estable, también inestabilidad, con lluvias y chubascos en el archipiélago canario, con ese sistema de bajas presiones de origen subtropical. En el mapa de símbolo vemos estable, el tiempo estable en la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados, inestabilidad en el extremo norte peninsular, en la comunidad gallega, siendo las precipitaciones más abundantes y frecuentes en el oeste y norte de Galicia, también en el Cantábrico Oriental, Pirineo Occidental, viento que soplará este martes de la componente oeste, con algunas rachas fuertes en el litoral cantábrico, viento del este en el estrecho en el mar de Alborán, tiempo estable en el archipiélago Balear, y esa inestabilidad, sobre todo en las islas occidentales de las Canarias, con viento en régimen de alisios y viento del sur, con algunas rachas fuertes, sobre todo en cumbres de Gran Canaria y de Tenerife. Por la tarde, situación bastante parecida, con esa inestabilidad que continuará en el extremo norte peninsular, también en la comunidad gallega, ampliándose esas precipitaciones también a más zonas de los Pirineos, tiempo estable en el resto de la península, también en el archipiélago Balear, y continuarán esas precipitaciones, no se descartan, sobre todo en las islas más occidentales de las Canarias. Acabamos con las temperaturas, ascenso notable de las temperaturas, este martes en amplias zonas, máximas de 25 grados en Bilbao, 24 en Valladolid o en Eurense, 24 también en Madrid, 29 en Badajoz, 30 en Sevilla o en Murcia, 25 en Málaga, 24 en Palma y 24 grados de temperatura máxima también en las palmas de Gran Canaria. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Vuelvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. Carlos Sainz y Lucas Cruz preparan el Dakar 2021 en el Andalucía Rally que transcurrirá alrededor de la localidad de Villamartín. Desarrollo Sostenible invierte 3,1 millones de euros en actuaciones en la presa de Bornos. La finalidad de esta nueva inversión es mejorar la seguridad, drenaje y auscultación de la infraestructura para elevar el nivel máximo de explotación del embalse. El IES Francisco Fatou Dubrique ha acogido este pasado sábado al mediodía la entrega de premios de los ganadores de las tres últimas convocatorias de pintura realizadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Dubrique. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más noticias de nuestra sierra. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!